Bienvenidos a Con España a Cuesta, bienvenidos a todos, bueno voy a empezar a repasar porque cada día se nos ven más sitios, en Madrid por supuesto, en Toledo también, en Zaragoza, con la 8 de Zaragoza, en toda la comunidad valenciana, allí también estamos, bienvenidos a todos y vamos a intentar analizar qué es lo que está pasando con el doctor Sánchez y su última tesis doctoral, cómo meter prácticamente 3.000 millones de gasto con unos viernes sociales en un presupuesto que no ha salido y cómo se hace eso, yo no lo sé, se lo preguntan ustedes al doctor Sánchez y a ver si en la próxima tesis nos da respuesta a todo ello. Lo más increíble de toda esta historia es que ya está consiguiendo pervertir incluso determinadas instituciones, me estoy refiriendo a la AIREF, sé que esto les sonará a ustedes a Chino, la AIREF era una especie de juez, un árbitro independiente, decían, bueno pues el árbitro independiente, resulta que cuando tú coges las partidas de gasto que está elevando Pedro Sánchez, resulta que salen entre 2.700 y 3.200 millones de euros. La discusión puede estar en esos términos porque tienen una cuantificación presupuestaria clarísima, bueno, si se suman todos entre 2.700 o 3.200 dependiendo que sean un poquito más amplias o un poquito de menor impacto, bueno, sale la AIREF con una cuantificación de menos de 1.000 millones, dice, bueno, empezamos mal, vale, empezamos mal pero es que continuamos peor porque acto seguido coge y dice y además no va a tener impacto en déficit y dice yo ya aquí sí que me he perdido, o sea, usted le mete 1.000 millones según su versión más de gasto y no tiene impacto, no sé, vamos a traducirlo a escala familiar, ustedes en su casa en un mes, en un año, le meten 1.000 euros más de gasto y no tiene impacto, ¿de dónde lo sacan? ¿Qué, tienen un cuerno de la abundancia escondido ahí en la casa del pueblo, dentro del Partido Socialista, meten la mano del cuerno de la abundancia y sale dinero? No, ¿verdad? Bueno, pues este es el timo que nos está efectuando en estos momentos Pedro Sánchez. Los viernes sociales los vamos a pagar, todos ustedes que nos están viendo, todos los de esta mesa y todos los que ni nos ven ni están en esta mesa. Todos los españolitos vamos a pagar esos viernes sociales. ¿Qué está haciendo el señor Pedro Sánchez? Zumbarse dinero nuestro y a cambio intentar conseguir voto. Por eso es un voto teledirigido, por eso es gasto teledirigido, a dependencia, a la ampliación de permisos de paternidad, a determinados gastos, a aumento de pensiones. ¿Por qué? Porque está comprando voto. Esto es una técnica lamentable, la pagaremos todos porque no hay partida presupuestaria, no hay crédito presupuestario que lo esté soportando, pero el señor, el señor Sánchez, ha decidido que se compra votos a cargo de nuestros impuestos. Esto es habitual, por desgracia empieza a ser muy habitual, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo quiero que vayamos comentándoles eso. Carmen Tomás. Gracias.